Bueno, ahora voy a hablar de esta canción que va a sonar aquí. Bueno. Quería contar un poquito la historia. De cómo surgió esta canción, en realidad, bueno, lo hago tanto para dejar un registro de esto, como también para rescatar algunas páginas web que tal vez en algún momento ya no van a existir. Y, de hecho, desconozco si es que aún está esa información en la red. Y bueno, voy a ir al grano. Ya, bueno, aquí hay una noticia de fecha. Domingo 8 de junio del año 2008. Bueno, ahí la dejo para que la puedan leer simplemente. Me gustaría leerla yo, digo, por respeto a personas que pueden que sean no videntes, básicamente por eso. Dice, dos personas mueren en un accidente carretero. Vehículo en que viajaban se salió del camino y luego impactó de lleno con una roca. No, no puedo. Disculpen. No, no puedo. Disculpen. Otra página web. Lunes 9 de junio 2008. Lunes 9 de junio 2008. Bueno. Ahí se había confirmado que... que había fallecido. Mi madre y mi hermano. Mi hermano mayor. Ahí dejó... los antecedentes. Repito que... para que... digamos, no se pierda la información. Y bueno, finalmente mi hermano menor también falleció. Disculpen. Disculpen. Y bueno, el origen de esa... de esa canción... se relaciona con... bueno, esta noticia. mi mami. Bueno, yo pensé que iba a ser más sencillo esto en realidad. En realidad, disculpen. pero... bueno, voy a contar la historia... de cómo surgió esa... digamos... canción. Tal vez... cuasi canción. No sé. Resulta que... esto sucedió... digamos... en la región de Antofagasta. Yo... dos semanas antes... del día 8 de junio... había... había... viajado... eh... a Concepción... eh... bueno... yo tenía una... polola... y... bueno... viajé... con la intención de... hacer mi vida... allá... ya... la historia es mucho más larga, pero... para algo hay que empezar... y no voy a contar todo, obviamente... y... bueno... resulta que... a las dos semanas entonces... recibo un llamado... donde me dan... casi... toda la noticia... me dicen... que tuvieron un accidente simplemente... que estaban medio contundidos... eso fue lo que me dijeron... y... bueno... yo... viajo... y en Santiago me avisan... eh... bueno... todo lo que pasó... yo llegué en la noche... y... bueno... en el transcurso de ese día... todavía solamente... habían sido dos... los confirmados... y... bueno... esa noche... dormí en casa de unos familiares de Santiago... que me facilitaron... el viaje en avión... fue mi primer viaje en avión... eh... y esa noche... antes de... partir en la madrugada... o temprano en la mañana del otro día... lunes... eh... bueno... se me pasaron... todas las imágenes... que había vivido con ellos... pero... bueno... debo decir que en general... eran... muy buenos momentos... o sea... muy buenísimos... momentos... bueno... eh... mejor que no siga compartiendo... esto... yo creo que... verlo... me... me podría... tal vez afectar... si es que ya no estoy afectado... pensé que iba a ser más sencillo esto... eh... de hecho estoy dudando de... subir este video... en realidad... pero... a lo mejor... esa... casi canción... tal vez lo... amerita... voy a pausar... y bueno... creo que... esta... mejor... tal vez... y bueno... luego de que... sucedió... eso... eh... claro... después... mi polola... de ese entonces... decidió... acompañarme... y acompañarnos... eh... sobrevivió mi padre... ese accidente... y... bueno... eh... decidió acompañarnos... y ayudarnos... y a su vez... nosotros... ayudarnos... en lo que podíamos... pero... básicamente... eh... bueno... es un tema aparte que... eh... todo lo que hizo ella por nosotros... eh... fue... infinito... partiendo... del hecho... de que yo considero... que... eh... indirectamente... me salvó la vida... porque tal vez... yo hubiera ido... en ese auto... y... por otro lado... eh... no lo hubiera conocido... si no hubiera conocido... la música de Radiohead... que... me mostró precisamente... mi hermano menor... Gerardo... bueno... la cosa es que... justamente con él... nosotros... antes de... de todo esto... incluso antes de... de conocerla... ella... y todo eso... eh... nosotros... solíamos ir... a un local que quedaba... eh... antes en el caracol... de Antofa... que era... eh... Kudam... y ahí vendían calimbas... en este momento... no tengo... las calimbas... pero... hay un video por ahí... que subí... que... que tenés... unas calimbas... digamos... de... coco... ya hay madera arriba... y... calimbas acústicas... eh... y claro... nosotros en el afán de... buscar sonoridades... así como... el de... el... el tema... calimbas... precisamente... donde usan precisamente... una... calimba... y... bueno... ahí... íbamos a... a comprar calimbas... a vitrinear primero... y después a comprar... nos compramos... tres... recuerdo... después seguimos comprando... otras de adorno... esa... sonaba muy bien... y luego ese local... se trasladó... al mall de Antofagasta... ya... después de que se inauguró... porque antes no existía... eh... y bueno... la señora que era... la que atendía ahí... desconozco si era la misma dueña... no sé... pero era... amiga... no recuerdo si... de mi papá o mi mamá... creo que de mi mamá... no sé... y... bueno... amiga... de... de la familia... de mis padres... ya... digamos... eh... amiga... o conocida... ya... eh... de ellos... y... y claro... conversábamos a veces... cómo están... ya... cuando todo estaba bien ahí... y... y bueno... entonces... eh... me... me hizo... y... o sea... nos hicimos... digamos... conocidos... de tanto que íbamos... ya... también de repente comprábamos otras cosas... cuando iba... con mi bolona... ahí al mall... y... bueno... eh... pero eso fue después... la cosa es que... luego de que sucedió... este... accidente... eh... bueno... después de... de semanas o meses... no recuerdo en realidad... de ese año... eh... yo fui... a comprar... tranquilamente... normal... eh... y... la señora... cuando me vio... yo sentí... o sea... por la cara que puso... puso una cara de... de como... como que me reconoció... y se puso... así como... eh... lamentando así... una cosa así... una cosa así... y... y bueno... yo ahí en ese entonces... claro... no dimensionada... eh... veo que no... he mostrado imágenes... del... del funeral... de... de... de la misa... eh... bueno... algún día lo voy a hacer... si es que amerita... no sé... eh... la cosa es que... ella... me dio y... y bueno... hizo ese gesto... yo lo percibí... y en ese momento... no lo entendí... en realidad... eh... claro... eh... en ese entonces yo estaba... digamos... se podría decir... en un ojo... de un huracán... ya... eh... y entonces... claro... me preguntó... cómo estaba... y todo eso... y bueno... me dio... las condolencias... seguramente... lo había hecho antes... eh... en algún libro de... de condolencias... que... que después tuve acceso... a verlo... y... pero yo sentí... en ese entonces... que me miró... como si yo... hubiera sido... eh... el fallecido... y... y eso da origen... a esa parte que dice... no estoy muerto... estoy despierto... ya... ahora... es algo que no necesariamente... pienso yo... o sea... creo que... los muertos no están dormidos... al contrario... creo que están... que... que su... 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 digamos... está en otra parte... en otra dimensión... más vivo que aquí... mhm... pero... para efectos de... de la canción... yo... lo completé con... estoy despierto... ya... y... claro... y... desde el punto de vista de... cuando se dice... descansa en paz... claro... uno tal vez se refiere... al decir... así... a... al cuerpo... al cuerpo... y uno lo ve... claro... está descansando... mhm... además... no siente... los dolores... emocionales... o físicos... que... tenemos los que estamos... digamos... en este plano... em... y eso... fue acoplando... a... algo que... inicialmente... ni siquiera... era una canción... yo... estaba jugando con el teclado... ya... yo antes no tocaba teclado... antes del 2008... en realidad... o muy poco... muy poco... yo... había alcanzado a... sacar algunas canciones de Radiohead... Carma Police... Grammy Song... y... y solamente eso... en un teclado... que ni siquiera tenía... tenía... respuesta al toque... muy básico... uno... Casio... CTK... no sé cuánto es el número... no me acuerdo... ya... em... y bueno... después mi hermano se había comprado otro... Casio... después terminé odiando esa marca... porque... presentaba problemas... digamos... de... conexión eléctrica... no me acuerdo qué... y yo estaba jugando... y... y... ah bueno... y mi hermano se había... después comprado un M-Audio... ya un... un... algo... un semi-piano... digamos... eh... que tenía... digamos... el tamaño de... 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 de un piano... eh... real... y bueno... la cosa es que... estoy... jugando así... estoy haciendo como... contrapuntos... y de repente... en un acorde... sol... me sale algo... similar... al... al introducción... ya... de hecho... hay una pista por ahí... de ensayo... que es un desastre... pero... que ahí tiene los sonidos... eh... que requiere... o sea... con el que pensé finalmente... esta canción... que al final está incompleta... porque esta versión que... que se muestra aquí... no tiene toda la letra... después... tuvo más... aunque... esta... la encuentro... la más auténtica... la más simple... la más... la que reflejó mejor en el momento en realidad... ya... porque ya ponerle... la nueva letra... es como... no sé... podría... desde el punto de vista técnico... estar bien... pero... no sé... sentimentalmente... estaría... para mí... como más... o demasiado... rebuscado... aunque... es mucho mejor... ya... eh... y bueno... eh... disculpen... la cosa es que... claro... primero... junté partes... ya... de hecho... la canción es súper sencilla... musicalmente... de hecho... es... inferior... eh... desde ese punto de vista... eh... tiene sol... do... eh... la menor... mi menor... ya... en la parte de la menor... justamente... está eso de... no estoy muerto... estoy despierto... y... bueno... después... eso... se traslada... dos medios tonos... más arriba... y... y claro... ahí es donde ganan... los otros acordes... bueno... por ahí tiene otro intermedio... por ahí... un acorde... un do y tanto... eh... menor... por ahí... bueno... ahí se ve claramente... los acordes que se hacen... eh... entonces... eh... necesitaba alguna letra... y simplemente... eh... empecé con... no era... no era si pudiera volar... sino que... inicial... perdón... eh... inicialmente era... si... pudiera llorar... o si supiera llorar... o algo así... y... bueno... el... ya... eh... yo lo hice como... algo intermedio... en realidad... porque como era... originalmente... si... pudiera llorar... eh... ese... ya... en realidad... sonaría como... buá... guá... eh... de algún... llanto... como cuando se paró... se paró... al canto de Tom York... por ejemplo... cuando... no sé... si han visto... los videos de Reggie Watts... ya... que creo que... bueno... que usa unas máquinas de ritmo y... efectos en la voz... bien entretenido... y hace una parodia... y bueno... de otros artistas también... pero... entonces... hace como que está llorando... y todo eso... entonces yo... claro... como para camuflar... pero... perfectamente... y así lo tengo... definido... y... decir... ya... ya... y después... le completé... por supuesto... con... no sería... lo que nunca vi... o algo así... no... no vería... lo que nunca fui... ya... bueno... por ahí... por ahí... no... no quiero... digamos... decir una letra que sea como la definitiva... que... tampoco es la que... aparece aquí en este video... pero... mmm... porque está en constante cambio... como les digo... pero esta es la versión... como la más genuina... mmm... y la más genuina... y bueno... no vería lo que nunca vi... y... me refiero... en realidad... yo sé que una canción... puede tener muchas interpretaciones... ya... pero muchas veces también... el autor... mmm... tiene una idea... y la refleja... de alguna u otra manera... mal o bien... ya... en este caso... lo que yo quise decir... es que no se puede... cambiar... la historia... eh... lo que sucedió... ya... por supuesto... sabemos que sí se puede cambiar... la percepción... y a eso muchos... le dicen cambiar el... pasado... uno puede cambiar un pasado... un mismo hecho... se puede percibir... de manera distinta... eh... en otro estado... ya... en otro estado... y... bueno... se surgió... como una especie... de Frankenstein... ya... muchas... cosas que... que se supone... que son composiciones... mías... eh... yo simplemente... tomo pedazos... que... he ido registrando... con... una poca de modificación... las encajo... busco algo... y... y pocas veces salen... cosas así como... como... continuo... yo... esta parte... la primera parte... sí... salió... continuo... ya... bueno... pero era... relativamente sencillo... en dos acordes... y... después... se le incorporó... lo otro... ya... y... y... y bueno... también es medio latero... por otro lado... explicar una canción... muchas veces... es más entretenido... dejar... un poco el misterio... pero... la historia de... de Vaporizame... es... es esa... eh... había veces en que... con unos muchachos... ya... con... con otro grupo... en... Concepción... la... cantábamos... ya... y... y claro... el coro... eh... tal vez da como... para pensar... no sé... algo de... vaporizador... o algo así... eh... un poco más... eh... digamos... libre... más... eh... menos triste... un trasfondo menos triste... y claro... yo ahí... creo que una vez... solamente... te voy a explicar... ya... que... que no era así como... eh... vaporizador... o... o algo posero... así... posero... ya... claro... suena como una letra medio posero... además... es una letra muy sencilla... es como... eh... pero... pero... es el trasfondo... así... así surgió... vaporizador... y bueno... al final... al final dice... es mejor dejar las cosas... tal cual... y... claro... ante el... deseo de muchas personas... de retroceder en el tiempo... de... de que las cosas... siempre tienen que tener un control... por parte de uno mismo... pero hay veces en que se escapan... de ese control... y nada que hacer... o sea... tratar de... de luchar por cambiar algo que ya sucedió... es... eh... el hecho no se puede cambiar... la percepción sí... ya... de hecho... la mayoría de las veces... debo decir... eh... cuando me acuerdo de... de ellos... de mi familia... eh... no me sucede esta cosa... que me pasó aquí recién... en general son pensamientos alegres... eh... recuerdo que... claro... muchas veces soñaba con ellos... y a veces no me daba cuenta... que estaba soñando... era... ya... era por ejemplo... estábamos ahí en la mesa... en la mesa grande... toda la familia ahí... disfrutando... no sé... una comida... un asado... conversando... ya... y... y... estaban todos... entonces yo estaba así... participando... como si... nada hubiera pasado... como si... como si el sueño hubiera sido el anterior... ya... eh... y... y claro... despierto... de ese sueño... eh... con el corazón muy alegre... por supuesto... muy feliz... pero... bueno... a los segundos... me doy cuenta que... ese había sido el sueño... no... el otro... otras veces... o sea... otra vez que soñé con ellos... una de las... tantas veces... eh... soñé que estaba con mi hermano menor... tocando moseño... nosotros teníamos... bueno... muchos moseños... uno... lo... lo regalé... otro lo vendí... ya... y bueno... estábamos tocando cada uno... un moseño... y haciendo segunda fosa... especialmente... eh... no me acuerdo que... que tema era de... de Iyapu... bueno... que trabajan los moseños graves... entonces estábamos ahí... los dos... él... a espaldas mío... así digamos... a... un metro... y yo estaba así también... ya... porque así... a veces nos poníamos... para escuchar bien el... en la segunda voz... era como que... bueno... estar frente a frente es como... no sé... muy incómodo... entonces... él se ponía mirando hacia allá... pero... con la bocina del moseño... en mi oído... digamos... mi oído izquierdo... no sé si se entiende la idea... y... porque son... tienen la salida... eh... digamos... por un extremo... no... no cerca de la boca... sino que... en un extremo... y bueno... yo tenía el otro moseño... entonces le quedaba... al... en el otro oído... al... a mi hermano... ya... a Geraldo... y se sentía espectacular... o sea... no sé... los que tengan moseños... y... y tengan algún... amigo... o hermano... o primo... lo que sea... eh... intenten hacerlo... así a dos voces... y suena espectacular... y... es un... un sueño... ya que tuve... esos sueños que... son como... felices... eh... y otro que tuve... hace un... unos tres... sí... como tres años... tres, cuatro años... fue... con mi hermano David... donde me contó un chiste... pero... pero yo me jodí... la gris... no me acuerdo el chiste... pero me acuerdo que me maté... la gris... que era muy bueno... o sea... mi... 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 de hecho hay un poema que... que le dedicó un tío mío... eh... tío... Juan... eh... eh... que... incluso lo publicó en... en la prensa... en el diario... ya... eh... que se llama... La sonrisa de David... y creo que lo tengo por ahí... ya... y claro... eh... era muy sonriente mi hermano y... y era el... el... bueno... como le digo... el más bueno para el chiste... entre nosotros... y me contó... ese... pero yo me jodí la gris... que... cuando desperté... yo sabía... bueno... obviamente toda la realidad... pero... me alegró el día... infinitamente... o sea... yo... todo el día me acordé... ahora no me acuerdo pero... todo el día me acordé... y... y claro... lo que más valoraba no era el chiste... o sea... si yo hubiera estado... digamos... un chiste... o algo... para anotar... ahí claro... me habría sentado en eso... pero... esa vez... me hizo reír... increíble... o sea... y más encima... era uno que... jamás... pero jamás... me había contado... estando en... en vida... es como... no sé... increíble... algunos... bueno... hay muchas teorías acerca de los sueños... y todo... el subconsciente... u otras cosas... no sé... pero es... o sea... impresionante... impresionante... no... no podría... no sé... describir esa sensación de estar muerta la risa... yo durante todo el día... o sea... me hice el día... es como que... no sé... eso... 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 eh... y claro... bueno... eso es el... el origen de... de... vaporízame... ya... eh... no sé... es... es como... para mí... eh... es interesante... ver dónde... salen las canciones... o sea... uno podría ver... por ejemplo... temas de... de... hip hop... perdón... o rap... o cualquier otro... ya... o trap... incluso... y... analizar las letras... y... y más o menos... ver de dónde viene... en algunos casos... eh... en algunos casos... claro... uno ve la realidad del... del cantante... o de... de la voz... ya... o hablante... no sé... y... uno... claro... dice... ah... exactamente... está contando acerca de su realidad... o de una realidad muy cercana... ya... otras veces podría ser producto de la imaginación... también... ya... no es necesario... mmm... cantar siempre de algo... er... real... si al final... y bueno... no sé... qué más comentar... la historia de vaporízame... está ahí... es... eso... en algún momento voy a subir... esa versión desastrosa... de... de un... de una mezcla que hice... ya... donde estaba probando sonido simplemente... y quedó así... no... no tuve más tiempo ni... ni ganas de... de dedicarme a terminarla... digamos... ya... eh... aunque lógicamente está en proceso... eh... de registro definitivo... ya... pero... algún día... bueno... la voy a subir... ya... espero no estar dando tanto la lata... no sé cuánto tiempo yo hablando aquí... eh... y bueno... he entrado en... en un estado... en el que... más me gusta ver las entrevistas de... de los... artistas... eh... más que... escuchar la obra misma... ya... es como que me aburrió un poco... escuchar... siempre... lo mismo... o sea... antes... a mí me fascinaba... por ejemplo... no sé... por decir... algo... eh... eh... o... o a Radiohead... tocando... Pyramid Song... ya... en vivo... y... y... en versión... disco... clara también... o sea... pero ahora no... o sea... ahora prefiero escuchar entrevistas... ver qué piensan... eh... acerca de ciertos temas... mmm... de dónde han salido algunas canciones... o... ciertas historias que se van contando... que son bastante... interesantes... mmm... yo no sé... si esto... es... interesante... me da lo mismo... eh... esto tenía... más que todo una... intención múltiple... rescatar esas páginas web... que... que les mostré al comienzo... y... mmm... explicar un poquito de dónde vino esta... casi canción... ya... yo lo digo... le digo así porque en realidad no está... en esta versión que estoy mostrando... no está para nada terminada... ya... y de hecho no sé si las canciones en algún punto terminan... porque igual hemos visto... un montón de ejemplos de... de gente... por supuesto... consagrada... ya... connotada... dicen algunos... eh... famosa... dicen otros... eh... con trayectoria... etcétera... o no... o simplemente... gente que está recién empezando... bueno... de todos... que una canción... la van modificando... a veces le cambian ciertos versos... en otros casos... le cambian la intro... o cualquier parte... ya... la parte intermedia... etcétera... ya... mmm... y van... arreglando... dinámicamente... o sea... y claro... muchas veces... me imagino que debe ser aburrido tocar la misma versión... de una canción... de hace 30 años... ya... y por eso vemos que muchos grupos... eh... grandes... hacen eso... e incluso toman... arreglos... ya... de personas que hicieron... covers... ya... de esa... canción... y... y la incorporan a su... propio arreglo... ya... son entes dinámicos... ya... son... yo... pienso que son... como un hijo... ya... o hija en algunos casos... no sé... eh... en el sentido de que... hay veces en que... nacen de una forma... ya... y yo siento que... modificarla mucho... ya... se va a... se nota mucho... o sea... uno lo nota... tal vez el resto no lo va a notar... pero uno... como... entre comillas... entre comillas... muy entre comillas... creador... eh... yo por lo menos siento que si la modifico demasiado... eh... es como si... a un hijo... eh... un hijo naciera... con ciertas características... y yo... le hago al tiro cirugía... ya... es como eso... ya... y... y siento que... hay veces en que... hay arreglos muy 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 rebuscados... pero son correctos... académicamente hablando... eh... son de conservatorio... digamos... y... claro... yo... en realidad... no... no tengo ese conocimiento... musical profundo... ya... eh... yo simplemente experimento... ya... y la cosa es que... claro... eh... como este... como en este caso... ya... le modificé la letra... no me... no me quise... meter con los acordes... no... porque igual sentía que... cuando uno está en un estado... eh... así... no tiene... digamos... oh no... aquí le voy a poner... esto y esto... eh... eh... y de hecho... claro... obviamente no me voy a comparar con los grandes... los verdaderos músicos y todo... pero... eh... ni siquiera la canción... de Eric Clapton... de... eh... ¿cuál es la que dice? eh... 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 bueno... disculpen... en este momento no tengo voz... eh... pero... eh... ¿cómo se llama? y... 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 bueno... así continúa... eh... bueno... traducida es... eh... ¿cómo? algo de... recordaría... mi nombre... si te viene en el cielo... y de hecho... con todo... lo... 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 y rockero... y todo... lo que... es... Eric Clapton... eh... tampoco es una composición... que es... es muy rebuscada... o sea... tiene... progresiones muy bellas... ya... pero no es como... un listado... así... académico de... eh... de un montón de... de arreglos musicales... yo creo que si... si alguien empieza a meterse mucho... claro... está en su libertad de hacerlo... ya... un arreglo orquestal... rebuscado... o progresivo... o lo que sea... pero así como está... está bien... o sea... eh... siento que... cuando uno está en ese... eh... estado... eh... no... no tiene... la mente como para estar muy... racional... ya... entonces uno busca... lo... lo mínimo... y tal vez... bueno... tal vez... se... se plasma aquí... no tengo idea... ya... para mí... eh... ya... ya... y... y... y bueno... por ahí tengo otro... eh... en un periodo... digamos que pasé... por un periodo muy... bueno... eh... adolescencia... ya... eh... como depres... ya... entre comillas... no, en serio... y es peor que esto... o sea... eh... musicalmente hablando... era como... un solo dedo... moviéndose... y la guitarra sonando completa... con las seis cuerdas... a ese nivel... mal... eh... musicalmente... hablando... muy muy mal... paupérrimo... ya... y... no... pero eso da para... algún día lo voy a subir... ya... eh... precisamente da para estos análisis... acerca de psicología y composición... ya... igual... existe un montón de... de teorías... o... o explicaciones... que relacionan... la psicología con... ciertos acordes... ciertas progresiones de acordes... eso está muy estudiado... porque... se da mucho... y también es muy utilizado... especialmente en la industria del cine... ya... eh... muy bien hecho en todo caso... muy muy bien... logran su... su intención... excelente... ya... excelente... eh... de manera excelente... y... bueno... creo que... esta... canción... o pseudo canción... o casi canción... o casi canción... cuasi canción... ya... eh... eh... ha sido... creo... explicada... en lo que les he mostrado y comentado... eh... y eso... básicamente... no... no tiene... mayor... explicación... pero... pensé que era... pertinente hacerlo... ya... eh... eh... bueno... bueno... tema aparte... fíjense que esta guitarra tiene... letras arriba... y... números... abajo... ya... por ahí... perdón... eh... por ahí... una vez... eh... creo que fue... la hermana... menor de... de mi... ex Polola... en ese entonces le puso... la guitarra... Ouija... o Ouija... ya... como la tabla... o Ouija... eh... claro... eh... pero... no... básicamente... si se fijan ahí... tiene sticker... yo no había que pegarle... simplemente... eh... quise pegarle... es... lo menos profesional encuentro yo... eh... pegarle... sticker a los instrumentos... pero... después... encontraba yo... después vi que... grandes de la guitarra... por ejemplo... Johnny Greenwood... ya... tiene su sticker... y... y no por imitarlos a ellos... sino que por... no sé... yo... estos son de videos... de video... cassette... virgen... ya... y los tenía por ahí... y dije... en vez de botarlos dije... bueno... por qué no... aprovechar el sticker... es como... yo paqué por esto... y bueno... en ese entonces... tal vez... mis... mis papás... pagaron por... esos videos... vírgenes... tal vez... sí... porque fueron comprados en esa época... en que... en los que uno dependía... digamos... y ya... y los encontré... y los pegué... y de hecho esto... tiene como unas instrucciones en... en algún lenguaje oriental... no sé... ya... los otros... son de... un disco de Beck... no sé si es de... Information... y bueno... la cosa es que... a mi hermano... chico... mi hermano honor... además de la música afroamericana... ya... su salsa... música peruana... bueno... música cubana... eh... centroamericana... ya... y africana también... después voy a hablar y mostrar... la música que... escuchábamos... eh... y... entre... los artistas gringos... ya estaba Beck... ya... y... claro... después... una vez yo me compré un... un CD... pensando... en... en mi hermano chico... eh... y claro... ahí... se notan algunos stickers... que también... en la guitarra de 12 cuerdas... eh... pegué... y... esos son del disco... eh... de ese disco... no recuerdo bien el nombre... ya... de Beck... y bueno... aquí... este es el único registro que tengo... porque ya... esas guitarras... ambas guitarras... la de 12 cuerdas... y esta negra... las vendí... ya... pero eso es... parte de otra historia... así que... mmm... bueno... eh... disculpen por este... video... la verdad... eh... yo pensé que iba a ser más sencillo... ya... eh... mmm... sí... ya... yo perfectamente hubiera... digamos... cortado la grabación simplemente... y... y haber hecho algo así... muy compuestito y todo... pero... la mayoría de mis videos no son así... ya... así que... no... y tampoco... no sé... no amerita... invertir mucho tiempo... tratando de hacer algo que parezca... perfecto... ya... creo yo... ya... por eso me gusta tanto... y nos gusta tanto con mis hermanos... el disco esencial... de... Inti Gemani... histórico... es como que se rescata ahí el... la esencia... así... con esos desfases... o... bueno... igual hay una cierta edición... pero en su estructura general... ya... si ustedes ven el DVD... ya... mmm... lo cual... recomiendo... digamos al mil por ciento... eh... se nota... se nota que la estructura es como... eh... eso... ese ambiente que se crea... esa atmósfera musical... ya... de hermanos en la música... ya... en un espacio... eh... y de... músicos... digamos... tremendos... cada uno de ellos... es pero espectacular... o sea... yo por lo menos viví algo similar... ya... con... eh... digamos... casi todas las bandas en las que... he estado... que también voy a hablar... en algún momento... de eso... he aprendido de... todas y cada una de... las bandas... en las que he estado... eh... incluso... bueno... la mayoría de cosas positivas... por supuesto... musicales... eh... de relaciones humanas... recordemos que yo también... en ese entonces... era... digamos... no tenía la madurez... ya... que tengo en este momento... entonces... miro hacia atrás... y yo mismo... yo mismo... me hubiera dado un... tremendo golpe... por... digamos... por actitudes que yo mismo tenía... que... que a lo mejor... y muy probablemente... yo tenía la razón... pero en ese entonces... eh... la forma en la que... la expresaba... era... digamos... demasiado... ¿cómo se puede decir? eh... reprochable... por lo menos... ya... a pesar de tener la razón... pero es otra historia también... en algún momento también voy a hablar de eso... bueno... así... llega... a fin... este... video... y... pido las disculpas... correspondientes... por... digamos... no... no ser algo... eh... menos... ¿cómo se puede decir? algo menos patético... no sé... no sé... no sé... no sé... pero esa es la historia... ya... eh... lógicamente... eh... la mayoría de mis pensamientos... con respecto a ellos... a mi familia... que falleció... eh... son... de bastante alegría... o sea... son... momentos que hasta el día de hoy me hacen... reír... y disfrutar... y... y estar agradecido de... agradecido... muy agradecido... de haberlos vivido... o sea... es increíble... increíble... y creo que les... además lo otro es que... no soy la única persona que les ha sucedido eso... o sea... ha habido casos... obviamente peores... ya... ya no... la intención de esto no... tampoco es... digamos... intentar ser... entre comillas... la víctima de la vida... y cosas así... ya... no... para nada... o sea yo... como les digo... eh... yo por lo menos estoy muy agradecido de los conocidos... ya... de haber tenido la oportunidad... de haberme formado... incluso... como... músico... con... digamos... lo poco que sé... de música... eh... especialmente con mi hermano mayor... algún día también voy a contar... esa historia... de... de cómo... fue la música... y... y... principalmente... incluso más que mi hermano mayor... mi mami... mi mamá... mi mamita... Iris... que... fue la que nos impulsó... bastante... en lo que es... eh... la música... ya... eh... también les voy a contar... la música que escuchaba ella... y que a su vez escuchábamos nosotros... a través de ella... eh... y varias cosas... tengo... un montón de cosas para... compartir... ya... y... eso... puros recuerdos bonitos... ya... igual hay cosas que... igual uno se pone triste... a veces cuando... cuando recuerda ciertas... ciertas cosas... ciertos momentos... no sé... hay veces en que uno... sí... anda triste y simplemente... no se puede hacer nada... ya... o sea... no... muy agradecido... de... de todos ellos... ya... eh... de cada uno... uno aprende... un montón de cosas... un montón de cosas... un montón de cosas... incluso cuando uno... es más joven... es más adolescente... más... entre comillas... pendex... uno cree que se las sabe todas... o sea... o sea... bueno... son procesos... son procesos... muchas veces... eh... normales... otras veces... no tanto... ya... pero son procesos... un proceso... así que... eso... eh... esa es la... la historia de esta canción... que... que... bueno... y por eso dice... ahí abajo... que está dedicada a mi familia... que en paz descanse... ya... básicamente... así se armó... por trocitos pequeñitos... eh... la letra... puede parecer inconexa... o abstracta... y ojalá que sea así... pero... eh... surgió en ese momento... ya... eh... y no la... esa forma definitiva... no la tuvo... sino hasta... digamos... uno o dos años... después de esos sucesos... porque antes tenía un orden diferente... eh... y eso... ya... no... no tiene mayor ciencia... tampoco es la gran canción... ya... si uno lo compara con otros... pero... es... eh... mi canción... y... ni siquiera sé si es mía... en el sentido de... de que... se va formando por... cosas externas... entonces... uno... no sabe hasta qué punto es... propia la canción... ya... es como... no vino de la nada... o sea... no estaba el vacío... digamos... y listo... yo creo esta canción... creí esta canción... ya... no sé... eh... tampoco... me gusta decir que compuse una canción... ya... claro... técnicamente tal vez sí... pero no sé... para mí compositores... es el que estudió composición... el que sabe... el que no tiene que estar experimentando... digamos... meses... antes de encontrar un sonido... y un... una musicalidad... que... que es la que requiere en el... en ese momento... ya... eh... no... no me pasa a mí así... no tengo esa genialidad... eh... igual... en cierta medida... me conseguí un... genial... muchas cosas... pero... no... o sea... no... hay otros niveles... bueno... de los que realmente se dedican a esto... yo no me dedico... exclusivamente a esto... y... y eso... eso es... vaporízame... vaporízame... no... eh... tiene esa... entre comillas... ese misterio... que... lamentablemente... estoy... destruyendo un poco... con esta... explicación... pero... eh... de hecho... no sé si la suba... si... todavía estoy dudoso... todavía estoy dudoso... eh... así que... uy... no... me siento muy cómodo con esto... en este momento... pero... y... bueno... esa es la historia de... vaporízame... lógicamente... está pensado para batería... guitarra... esta... electroacústica... cuerdas metálicas... y... un par de... guitarras eléctricas... con... distinta... distorsión... distinto efecto... un bajo eléctrico... que podría reemplazarse... por un bajo... electroacústico... o un contrabajo... si se prefiere... pero... básicamente... está pensado... eh... como un tema... que tiene esa parte... fuerte... desde la mitad... hasta el final casi... eh... con distorsión... digamos... bien... bien rock... rock... eh... no entero... un poco grunge... pero... ya... y... y eso va a quedar más claro... cuando suba... el desastroso... la desastrosa mezcla... tipo ensayo... que... en algún momento dice... tiene unas pifias... terribles... eh... y eso... o sea... básicamente... esta es la historia... detrás de esta canción... ya... así que... muchas gracias... a todas y todos... yo sé que a muchos no les gusta... que la gente diga todas y todos... porque... todos... involucra a todas y todos... y todo eso... lingüístico... pero igual... suena más... interesante... o sea... yo tampoco adhiero... a otras formas... de neolengua... eh... mucho... aunque he visto que... en algunos casos... es necesario... pero no en todos... ya... pero eso también... es otro tema... es otro tema... eh... así que... bueno... vuelvo a agradecer... a todas y todos... por... eh... la atención... y... y bueno... aguantar... esta lata... que... que he estado dando... en este... video... y eso sería... todo... esa sería... la historia... de... vaporízame... así que... chau chau...